Bien pues, a combinación tengo el gusto de denunciar a todos ustedes el número artístico de esta tarde que estará a cargo del coro del Instituto de Integración Cultural Asociación Civil bajo la dirección del maestro Luis Alberto Cortés Vázquez. En la ciudad de los números que interprete, también acompañados por este coro, todos a una sola voz entonaremos el himno del Estado de México y con ello estaremos reutilizando este programa. Muchas gracias. 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 Y pues agradeciendo a todos ustedes su atención, recordando que somos un brazo que lucha, espíritu que crean y por la identificación del pueblo con su cultura. Muy buenas tardes a todos agradecemos al presidium su presencia, a todos ustedes, jóvenes universitarios de la carrera de pedagogía, enhorabuena, felicidades y dentro de cuatro años nos vemos a la clasura. Esto apenas comienzo. Felicidades. Pasamos a la siguiente clase.